El día de hoy les voy a enseñar a tejer este chaleco, vean, este chaleco me lo han pedido mucho, vean que bonito está, se lo voy a enseñar por atrás. Esta puntada yo ya la había ocupado para la capita granizo, no sé si se puede, ahora la hice en chaleco, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar. El material que necesitamos para elaborar este chaleco son 300 gramos de lana. Miren, debe ser una lana, acuérdense que ahora la lana ya viene muy tratada, no pique suavecita de este grueso. Y vamos a tejerlo con los dedos. Si ustedes quieren pueden trabajar con su ancho del número 15 o del número 12. Con nuestro dedo vamos a hacer un punto corredizo y vamos a hacer nuestras cadenitas. Vamos a hacer un talla 30-32 y vamos a tejer 32 cadenitas. 32 y hacemos una cadenita más para empezar a tejer en la segunda. Tenemos hoyito arriba y abajo. Vamos a empezar a tejer en la segunda porque en la primera les va a costar mucho trabajo. Entonces vamos a tejer siempre la segunda y vamos a hacer un medio punto en cada cadenita. Metemos abajo, sacamos, cargamos y sacamos los dos, ¿sí? Así por toda la vuelta. Ahora voltean su tejido y sin hacer cadena ni nada van a empezar a tejer el primer hoyito. Y siguen tejiendo. ¿Sí? Vuelven a contar que tengan 32 medios puntos y repiten otra vez. Esto vamos a tejer tres vueltas. Ahora en la cuarta vamos a hacer dos puntos en cada hoyito para aumentar. Así como estamos tejiendo dos. En el que sigue dos. ¿Sí? Miren, me están pidiendo que enseñe a tejer el saco de colores que salió en el video de Guadalajara y Monterrey. Este es muy parecido. Nada más que ese, el estambre es de colores. Entonces, aunque sea una sola bola, pero va quedando así. Por eso es importante que sí busquen ese estambre que yo les estoy recomendando. Miren, voy a hacer toda mi vuelta con dos puntos en cada hoyito. Vamos a voltear el tejido y vamos a seguir tejiendo el primer punto. Pero ahora ya nada más uno, uno, uno. Ahora vamos a tejer cuatro vueltas de uno. Una, dos, tres, cuatro vueltas más. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer los hilos largos, que se ve como decorado. Es el mismo medio punto, pero debe de ser largo. Miren, mete y jala alto, larguito, larguito. Jala largo, cargan y sacan los dos. Otra vez. Va a ser uno en cada hoyito. Jala largo. Yo llevo el hilo hacia arriba, para que no se vuelva a agachar el dedo y quede chaparrito. Para que nos vaya quedando más alto, miren. Aquí lo jalo. Y ya luego aquí llevo el hilo hacia arriba, para sacarlo. Y así van a hacer por toda la vuelta. Ahora vamos a hacer un medio punto corto en cada espacio. Nada más van a meter así, sacan, cargan y sacan los dos. Debe de ser un medio punto apretadito, como el que estaban haciendo aquí en esta parte de acá. Un medio punto corto, toda la vuelta. Volteo mi tejido y vamos a empezar a tejer la vuelta de granizos de las bolitas que ustedes vieron, que están en el saco. Vamos a hacer tres medios puntos, tres medios puntos y vamos a enrollar nuestro dedo ocho veces, así de esta forma, miren. Uno, dos, tres, debe de ser bien flojito. Cuatro, cinco, siete, ocho. Ocho veces, meten en el hoyito que sigue y sacan. Bueno, aquí sí me ayudó con la uñita. Si no tienen uñita, entonces ustedes pueden ayudar con un gancho o lo van a hacer de esta forma. Terminando de sacar, hacemos una cadenita. Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora sin ayudarnos con la uña, para que vean cómo lo van a hacer. Uno, dos y tres. Enrollamos ocho veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Metemos, mucha gente los quiere sacar sin meter, acuérdense, primero van a meter en el hoyito. Meten en el hoyito y aquí tienen este hilo, es el que no debemos de sacar. Y aquí empiezan a sacar así, aunque saquen un hilo por un hilo. No importa que saquen todo. Van sacando así, poco a poquito, hasta que tengan ya sus ocho vueltas afuera. Miren, de esta manera, ahí perdón, aquí, que me regresó, así. Hacemos una cadenita para apretar nuestro granizo y ahí ya quedó. Y otra vez tres medios puntos. Vamos a hacer así toda la vuelta, tres medios puntos y su granizo. Voy a tratar de hacer otro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, debe de ser súper flojito, eh. Cinco, seis, siete, ocho. Meten y sacan. Entonces van sacando sus cerritas así, poco a poco. No necesitan tener un hilo, miren, que lo saquen así, poco a poco. Pues van agarrando con su dedito, poco a poco, van sacando todo. Cuando ya sacaron todo, hagan una cadenita para apretar su granizo y ahí quedó. Voltea y entonces van a empezar a tejer sus medios puntos. Deben de tener mucho cuidado. Acuérdense, son tres medios puntos. Uno, dos y tres medios puntos. Tengan cuidado porque arriba del granizo se forman dos cadenitas, que es esta y esta. Nada más van a tejer una, van a tejer la grande, la chiquita no, porque entonces van a ir aumentando. Entonces, una arriba del granizo y luego uno, dos y tres medios puntos. Y arriba del granizo, uno. Y así nos seguimos toda la vuelta. Cuando les termine su hilo, deben de añadir sus hebras de esta manera. Deben de dejar sus colitas bien largas, miren, bien largas, para que las puedan esconder entre su tejido. Si ustedes se cortan aquí, se les puede desbaratar el nudito y se les hace un hoyo muy grande en su tejido. Entonces, deben de tener cuidado. A ver, vamos a seguir tejiendo. Miren, aquí yo ya llegué al nudito, vean. Entonces, vamos de una vez a pisar las hebras. Vean aquí, ya piso las hebras, volteo mi tejido y vamos a empezar a hacer los hilos largos. Vuelvo a voltear mis hebritas, con las que amarré, y empiezo a hacer mi punto. Ahora vamos a hacer un punto largo como el que hicimos anteriormente. En esta ocasión no vamos a poder amarrar las hebritas porque el punto es muy flojo. Pero después ya las metemos con un gancho. Vamos a empezar a hacer otra vez el medio punto largo. ¿Se acuerdan? El que habíamos hecho anteriormente. Deben de tener mucho cuidado que les quede larguito. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta de medios puntos cortos. Acuérdense, un medio punto apretadito en cada espacio. Para que nos vaya quedando de esta forma, en la misma forma que tejimos abajo. Estos granicitos están de este lado. Entonces, vamos a tejer esta y después de esta vuelta ya vamos a separar sisa. Quedó de esta forma. El largo, el chico, el granizo, el medio punto, el largo y el medio punto. Ahora vamos a separar sisa. Tenemos que doblar nuestro tejido a la mitad. Exactamente a la mitad. Esta sería mi mitad. Entonces, aquí prendemos un segurito de estros para marcar la mitad. O la de la mitad, vamos a poner la cuarta parte. Esta es la cuarta parte. Esta es la cuarta parte. Aquí de la cuarta parte a la mitad, vamos a doblar. En la mitad de la cuarta parte, esta va a ser mi manga. Aquí le vamos a poner un segurito. Y esta va a ser mi manga. Sí, aquí ya queda mi manga. Y hacemos lo mismo del otro lado. Mira, ya me quedó aquí mi manga. Ya quedó sostenida. Esta es la mitad. Este es mi frente. En la mitad, la manguita. Y la otra mitad. Y del otro lado, hacemos exactamente lo mismo. Sacamos la mitad. Y de la mitad, la cuarta parte. Esta sería la cuarta parte. La mitad de la cuarta parte, esa es mi manga. Esta es mi manga. Aquí le prendemos otro segurito de estos que se llaman marcadores. Así está. Ahora, vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer aquí todo nuestro frente. Y al llegar aquí a la manga, le vamos a aumentar cadenitas. Aquí es donde ustedes le van a aumentar las cadenitas que ustedes necesiten, según la talla que es. Yo para talla 30, 32, nada más le pongo 3 cadenitas o 4. Tejo el que está amarrado, 4 cadenitas y sigo tejiendo acá. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Medio punto y una cadenita en donde está la sisa. Llegué a donde está la sisa. Entonces, tejemos el punto que está agarrado con mi marca puntos. Hago 4 cadenitas, 2 deben de ser flojitas, 3 y 4. Y sigo tejiendo en el otro punto que también está amarrado. Y lo mismo hago del otro lado de la sisa. Cuando termine esta vuelta, ya me voy a regresar tejiendo otra vez los medios puntos largos. Terminé de tejer mi vuelta. Ya puse aquí mis otras 4 cadenitas y ya terminé. Ahora, vamos a voltear nuestro tejido. Ya tenemos separada la sisa. Vamos a voltear nuestro tejido y vamos a empezar otra vez los medios puntos largos. Pero acuérdense, amigas, que después de separar sisa, siempre debemos de hacer un aumento para formar la línea A. Porque si seguimos tejiendo así normal, nos va a quedar nuestro tejido como un tubo. Entonces, aquí vamos a poner en un punto 1, 1 y en el que sigue vamos a poner 2. En un mismo hoyito ponemos 2. Miren, 1, 2. Otra vez, 1, 1. Y en el que sigue ponemos 2. 1 y 2. Y cuando lleguemos a las cadenitas, vamos a hacer lo mismo. 1, 1, 2. Tejiendo sobre las cadenitas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí que hicimos nuestro medio punto largo, nuestro medio punto, luego la vuelta de medio punto con granizo y el medio punto. Bueno, son 4 vueltas. Que estas 4 vueltas las vamos a repetir acá. Acuérdense que íbamos a repetir las 4 vueltas por 3 veces. Si ustedes quieren, pueden hacerlo, este, otra vuelta más. Entonces, ya termine mi tarea y empezamos ahora. Entonces, ya cuando terminen sus vueltas, ya pueden quitar sus seguritos con los que dividimos nuestra sisa. Y le vamos a dar a todo el saquito una vuelta de medio punto. Ya como, como para finalizar, ¿sí? Aquí donde están los larguitos, le pueden dar 2 o 3 medios puntos para darle un terminado bonito a su prenda, ¿sí? Al final, ya que terminen todo, les voy a enseñar este que ya tengo terminado. Le ponen unos botones. Yo, yo le puse aquí unos botones de, de corteza de coco. Pero si tienen ustedes unos de madera o un broche o lo que ustedes le quieran poner. ¿Sí, amiga? Pues espero les haya gustado el video. Este, si les gustó el saquito, todo denle like. Acuérdense que es muy importante que se suscriban a mi canal. Por cierto, amiga, las quiero invitar a todas mis amigas de Oaxaca a que estén conmigo tejiendo el 21, 22 y 23 de agosto del 2014. Voy a estar inaugurando una tienda de estornes muy bonita. Espero que todas me acompañen porque voy a llevar todo lo más nuevo en tejido. Si quieren más información, síganme en mis redes sociales. Ya las espero. Les mando un beso.